La medicina paliativa es aquella que se encarga de atender a los pacientes con enfermedades crónicas en ese periodo que va desde que se desencadena el proceso de crisis y la terminalidad. Esta especialidad médica, que tuvo su origen en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, hace énfasis en los pacientes que tienen enfermedades oncológicas cuyo principal síntoma es el dolor agudo. Para conocer detalles sobre esta novedosa rama de la medicina y cómo puede ayudar a las personas con enfermedades terminales, conversamos con la doctora Ángela Montañez, médico internista y especialista en medicina paliativa. Inicialmente se hizo énfasis con la medicina paliativa en los pacientes que tenían enfermedades oncológicas. El dolor es uno de los síntomas predominantes dentro de la multiplicidad y complejidad de síntomas que se presentan en el paciente con cáncer. Y inicialmente o prioritariamente nos convocan, bien sea a nivel hospitalario o a domicilio, a manejarles el síntoma de dolor. El dolor puede tener diferentes gradientes, puede cursar con un dolor de fuerte intensidad desde que diagnostican a la persona, independientemente de que su grupo etario sea muy joven, no necesariamente tiene que ser un anciano que padece de cáncer y además de dolor. Y posteriormente a medida que la enfermedad progresa puede cursar con mayor dolor o de origen de la propia enfermedad o de los efectos, de los tratamientos curativos para la enfermedad como son la quimio, la cirugía o la radioterapia. El detalle es que el que tiene dolor ya no tiene un componente psicológico y emocional estable. El que padece de dolor empieza por dejar de dormir, el dolor no lo deja conciliar un buen descanso. Al no dormir y tener días sin dormir, pues tampoco quiere ingerir alimentos, no quiere comer. Y en última instancia no solamente no quiere comer, sino además no quiere socializar, le cambia el carácter y el comportamiento. La gente hace énfasis en que quiere morir porque tiene mucho dolor. Y yo siempre les digo que nos den un cierto tiempo para manejar el dolor con todas las herramientas que tenemos a la mano, bien sean fármacos o terapia no farmacológica. Y una vez que eliminamos el dolor con cualquiera de estas herramientas, pues el paciente primero duerme, después come, después socializa y después se le olvida literalmente que te comentó que quería dejar la vida porque no soportaba el dolor. Está demostrado que tenemos las herramientas para que el 95% de los pacientes, sobre todo oncológicos que padecen dolor, puedan tener un control y una deligencia apropiada, efectiva y adecuada a cada paciente en particular. No se justifica, es más, se considera un derecho humano, no se justifica que un paciente tenga una enfermedad y además curse con dolor. No se justifica, es más, seенко sea righto. No。 No. 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 Gracias por ver el video.